Hola y bienvenidos a la parte 7 de la ruta más rápida y eficiente para conseguir todos los cofres de Natlan. En la parte anterior nos quedamos en 273. Bien, vayamos a la estatua de los 7, al este de la arena Sacrofuego. Hacia el suroeste, veremos un tepetlisaurio que podemos utilizar para subir por esta roca y conseguir el 274. 274. Volvemos hacia el sureste. Tomamos control de un yumcasaurio y continuamos hacia el suroeste. Recogemos un fruto explosivo y encendemos estas dos antorchas. De esta manera podremos abrir el 275. Sigamos hacia el noroeste con la ayuda de la habilidad del saurio. Acompañamos a este Silly. Se detendrá aquí por la Y-Op. La eliminamos para que el Silly pueda llegar a su mural. Así conseguiremos el 276 y 277. Corramos hacia el noroeste. Aquí encontraremos un Hilly Chul. Cambiamos a un personaje piro. Y encendemos la fogata para que aparezca el 278. Veamos ahora al noroeste de retoños arbóreos. Volvemos hacia el suroeste. Recogemos estas manzanas y si miramos hacia el oeste veremos una flecha que indica la ubicación de un cofre escondido. Investiguemos aquí para revelar el 279. Continuemos hacia el oeste. Despejamos este campamento enemigo para obtener el 280. Corramos hacia el suroeste. Nos convertimos en Tepetlisaurio y excavamos. Resonemos con la roca cercana para conseguir el 281. Continuemos hacia el oeste. Eliminemos a estos enemigos para acceder al 282. Sigamos hacia el suroeste. Cambiemos a un personaje piro. Enciendan los braceros en el mismo orden que yo para desbloquear el 283. Vamos al noroeste de retoños arbóreos. Volvemos hacia el suroeste. Escalemos por aquí y eliminemos a los enemigos para obtener el 284. Corramos hacia el suroeste. Encontraremos más enemigos. Los eliminamos para conseguir el 285. Nos transformamos en Yumunkasaurio y nos impulsamos hacia la torre de vigilancia cercana para abrir el 286. Nos impulsamos hacia el oeste. Nos impulsamos hacia el oeste. Nos impulsamos hacia el oeste. Subimos por aquí y destruimos a los enemigos para desbloquear el 287. Nos convertimos nuevamente para impulsarnos y llegar al Sili, hacia el sureste. Lo acompañamos para recibir el 288. Gracias por ver el video. Salgamos de este túnel. Nos impulsamos hacia el noroeste. Pronto llegaremos a un campamento enemigo. Los reventamos para obtener el 289. Vamos al sureste de nuestra posición. Escalemos hacia el norte. Giramos y corremos hacia el noreste. Volamos y nos transformamos en Tepetlisaurio. Activemos el desafío de tiempo limitado y lleguemos al cofre lo antes posible para abrir el 290. Sigamos hacia el sureste. Cambiamos a Yunkasaurio. Luego recogemos un fruto explosivo y encendemos los tótems en el orden que les muestro a continuación. Así podremos acceder al 291. Nos impulsamos hacia el sureste. Nos impulsamos hacia el sureste. Lo reventamos para revelar el 292. Y nos impulsamos hacia el sureste. Corremos hacia el sureste. Volvemos durante un tramo. Y nos dejamos caer aquí. Hacia el este veremos un grupo de enemigos. Los eliminamos para desbloquear el 293. Sigamos hacia el noroeste. Aquí nos espera el 294. Nos transformamos en Cajolosaurio. Golpeamos esta diana luminosa para activar un desafío de tiempo limitado. Recogemos todas las partículas para obtener el 295. Volvemos esta diana luminosa para activar un espectáculo. Los políticos no pueden dividir un poco. Estarán las partículas delante. Los políticos no pueden dividir el 207. Seguirá. Los políticos no pueden dividir el 304. Vamos al sureste de nuestra posición. Corramos y volvemos hacia el oeste. Nos dejamos caer aquí, eliminamos a estos enemigos para desbloquear el 296. Nademos hacia el oeste. Nos convertimos en cajolosaurio y nadamos hacia el noroeste. Activamos el desafío de tiempo limitado. Destruimos todas las dianas luminosas para obtener el 297. Destruimos todas las dianas luminosas para obtener el 307. Destruimos todas las dianas luminosas para obtener el 307. Nos transformamos una vez más y nadamos hacia el noroeste. Giramos hacia el suroeste. Aquí nos espera el 298. Subimos por aquí para encontrar un grupo de enemigos. Los destruimos para desbloquear el 299. Detrás de nosotros encontraremos unas cajas. Rompan la que les muestro a continuación para revelar un Sili. Y lo seguimos para que nos recompense con el 300. Nademos hacia el sur. Nademos hacia el sur. Eliminemos a estos enemigos para conseguir el 301. Vamos a hacer el 301. Vamos al dominio santuario de los espíritus iridescentes. Nos convertimos en Yomuncasaurio y nos impulsamos hacia el suroeste. Sigamos haciéndolo hasta llegar a un grupo de enemigos. Despejamos este campamento para abrir el 302. Corramos hacia el este. Corramos hacia el este. Entremos por aquí. Destruimos a los enemigos para desbloquear el 303. Entremos por aquí para llegar hasta el 304. Entremos por aquí para llegar hasta el 304. Entremos por aquí para llegar hasta el sur. Entremos por aquí para llegar hasta el sur. Entremos por aquí para llegar hasta el sur. Activamos el desafío de tiempo limitado y nos impulsamos para obtener todas las partículas. Así conseguiremos el 306. Listo. Hasta este punto deberían tener 306 cofres abiertos. Vamos ahora a la estatua de los siete de la delta Meyalco. Entremos por aquí. Sigamos avanzando hasta llegar al 307. Continós a activar esta parte. Bienvenidos a tirar esta parte de... Continuamos descendiendo. A nuestra mano izquierda encontraremos el 308. Sigamos bajando. Pronto llegaremos a un grupo de slimes. Los eliminamos para desbloquear el 309. Avancemos hacia el noreste. Aquí estará el 310. Corramos hacia el suroeste. Giremos hacia el oeste para convertirnos en un cajolosaurio. Nademos río abajo para activar un desafío de tiempo limitado. Recogemos todas las partículas para conseguir el 311. Vamos al punto de teletransporte subterráneo. Volvemos hacia el suroeste. Aquí nos espera el 312. Saltamos por aquí y volamos hacia el sureste. En este lugar estará el 313. Corramos hacia el sureste. Nos convertimos en cajolosaurio para no quemarnos. Y abrimos el 314. Vamos al punto de teletransporte anterior. Esta vez, volvemos hacia el sureste. Aquí estará el 315. Giremos hacia el sureste. Giremos hacia el sureste. Continuemos por aquí. Giramos a la izquierda. En este lugar, podremos abrir el 316. Toquemos este ser luminoso y lo seguimos para que vaya al mural. De esta manera, aparecerá el 317. Bien, revisen su contador y deberían tener 317 cofres abiertos. Se han seguido todas mis guías hasta el momento. Listo, espero que el video les haya servido. De ser así, recuerden hacer clic en me gusta y compartir. Les dejo la continuación en el comentario fijado. Nos vemos en la próxima entrega. Un fuerte abrazo. Chao.